Desde gramófono hasta Spotify, hasta el recién inaugurado Museo del Sonido en Santiago de Chile, con la gran parte de la historia musical y la evolución del sonido en el país austral. Correciones de AZ2 que cuartan melodías empremáticas y una variedad de vidrolas seleccionadas de una colección privada son algunas de las reliquias que podrán encontrar los visitantes de este fantástico lugar. Esta casona, construida en 1922 y ubicada en el centro de Santiago de Chile, acoge al Museo del Sonido, el primer espacio de estas características en la nación sudamericana. En el lugar, la interactividad es parte esencial. Los visitantes pueden ver cada una de las piezas y a través de audífonos escuchar canciones reproducidas por gramófonos y fonógrafos. También pantallas con videos explican el impacto que tuvo cada una de estas máquinas en la evolución del sonido. En el fondo se cuenta la historia de cómo el ser humano vivía en silencio. Si querías oír música tenías que tocar un instrumento musical o ir a ver una orquesta. En el fondo tú ir, era muy público el tema y tenías que ir tú hacia los músicos. Cuenta la historia desde ahí, desde el silencio hasta ahora. Un gramófono portátil en miniatura de 1926 y un fonógrafo paté francés de 1905 son algunas de las piezas destacadas del museo que además desde su área educativa ofrecen una experiencia única a sus visitantes. Durante la semana las visitas fuertes del museo son colegios, entonces tenemos diferentes talleres donde trabajamos los parámetros del sonido, donde se hacen composiciones grupales y lo interesante es que todas esas sesiones se graban en audio y después se les envía a la gente que participa. Otro espacio del museo es la sala central con bancas, en las que las personas pueden acceder a pantallas táctil y revisar los hitos de la reproducción musical. Yo creo que es importante para conocer el desarrollo del sonido y además me contaron que hay conciertos y todo y creo que es fundamental. El sonido, la música, yo creo que es una de las manifestaciones del arte que permite un desarrollo de un montón de otras capacidades, por eso lo encuentro importante. Por último, los visitantes encontrarán una tienda donde pueden escoger vinilos, libros sobre música, regalos melómanos y recuerdos del museo. 32 fonógrafos y gramófonos fueron escogidos de una colección privada de más de 100 piezas para contar la evolución del sonido en territorio chileno y que ahora están de manera permanente y disponibles para disfrutar en este museo. Angie Gutiérrez, CGTN en Español, Santiago de Chile.